¿Qué pasa si Narda dejó de ser una tormenta tropical? Estas lluvias, lluvias que han sido de moderadas a fuertes, de ligeras a moderadas, pero han sido muy intermitentes. ¿Qué quiere decir con esto? Que la mayor cantidad de riesgos que hemos tenido han sido por dos cosas, principalmente reblandecimiento de terrenos, que es porque hemos tenido la mayor afectación en el tramo o en los tramos carreteros con derrumbes. Al momento no se tiene ningún corte carretero, tenemos árboles caídos, desprendimiento de láminas, afectación en techos y algunas inundaciones que ha sido el riesgo en estos momentos. Por otro lado, las cuestiones que se han manejado del tema de crecimiento de ríos, que ha sido por la gran captación de agua que he tenido, es hablar también que esta situación nos ha dejado en cierto punto beneficios. No habíamos tenido captación de agua como se ha tenido en estos momentos. Tuvimos que aperturar cuatro refugios temporales en el estado, principalmente Tixla, Tecpan, Cihuatanejo y Coyuca de Benites, donde son solamente aperturados como medida preventiva. No tenemos personas lesionadas hasta el momento, no tenemos personas fallecidas. Acaban de reportar la desaparición de cinco personas en lo que es agua caliente, cercano a Zupagallo exactamente. Y en este aspecto estamos ya trabajando en la búsqueda y localización de las personas. Es importante mencionar que tenemos aproximadamente cerca de 80 árboles caídos, tenemos cerca de 20 viviendas afectadas, sin, repito, ninguna hasta el momento, con compromiso de daño estructural. La mayor parte de las viviendas que han sido afectadas por inundación no han rebasado los 30 centímetros. Y en esta situación, este comportamiento que tenemos, esperamos tengamos una mejoría en las próximas horas, aproximadamente de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y posterior a esto, el repunte que tengamos aproximadamente a partir de las 8 de la noche, todo el transcurso de la noche madrugada, que será el riesgo característico. Ya el señor gobernador y el Consejo Estatal de Protección Civil, que en estos momentos es presidido por el señor secretario general de gobierno, por el almirante y por el general, se ha tomado la decisión de suspender actividades escolares en todo el estado por el día de mañana. Probablemente, como los marcan los pronósticos, porque eso es, el día de mañana tengamos una mejoría considerable en la cuestión de la climatología. Sin embargo, es importante mencionar que a pesar de que deje de llover, a pesar de que ya tengamos rayos solares, vamos a tener mucha complicación con el tema de reblandecimiento de terrenos. Recordemos que en el estado de Guerrero, la mayor parte de los terrenos son arcillas expansivas, que al momento de que están con la situación de la lluvia, se conglomera, se vaya a captar mucha agua, y al momento de que empiezan a secar, empiezan a reventar o a partirse, digamos en los términos coloquiales. Por eso es importante que estas medidas preventivas se lleven a cabo, se tomen en cuenta, y sobre todo el objetivo de este gobierno, que preside el señor gobernador, licenciado Octavio Estudillo, es salvaguardar la integridad física, el entorno y el patrimonio de las personas. Por eso repito, en estos momentos continuamos con este Consejo Estatal de Protección Civil, atendiendo las medidas preventivas, atendiendo las solicitudes de emergencia, y aquí aprovecho el espacio, si me lo permiten, agradecer a la Secretaría de Defensa Nacional, a la Secretaría Marina, a la Policía Estatal, a la Fiscalía General del Estado, y a todas y cada una de las dependencias Cruz Roja, el Ayuntamiento de Acapulco, que se han sumado a atender todas las situaciones de emergencia que hemos tenido en el Estado. Y en este aspecto, es importante recalcar que los daños que realiza la naturaleza, que son ciclos, son daños que de alguna u otra forma se van a generar, pero sí es muy importante que no tengamos una sola vida humana perdida, o algún daño a las personas. También es importante reconocer, tenemos aquí a la licenciada María José, es la representante de la Coordinación Nacional de Protección Civil, quien nos envía el licenciado David León, para que nos pusiéramos en coordinación, para trabajar en contacto, y sobre todo para que la Federación tenga de manera muy puntual todas las afectaciones y todas las atenciones que tenemos en el Estado de Guerrero. Cabe mencionar también que estamos haciendo las solicitudes de declaratoria de emergencia, para poder obtener recursos en el tema de abrigo, techo y cobijo, para los ayuntamientos o para los municipios, principalmente que se requieran en la atención. Repito, en este aspecto tenemos cuatro refugios temporales, en cuatro municipios, que en estos momentos serán los prioritarios para poder atender. Sin embargo, esperamos que con el transcurso de las crecientes de los ríos, tengamos mayor actividad y tengamos mayor situación de apertura de recursos temporales. Nuevamente, y para concluir, todas estas aperturas de recursos temporales son meramente preventivas, ninguna es por alguna situación de riesgo mayor, o porque ya está desbordado el río, si no es principalmente para evitar alguna sorpresa, y sobre todo alguna tragedia que pudiéramos lamentar más adelante. ¿De mi parte es todo, señor? No. Integridad. Ah, perdón. La situación de mar de fondo, las manejadas, la Secretaría Marina, a través de la Capitanía de Puerto, desde el día de antier, ha determinado el cierre de la navegación en embarcaciones pequeñas, principalmente para evitar con esto alguna situación de extravío, o de poner en riesgo la integridad de los pescadores, o de las personas que transitan en estas embarcaciones. Continuaremos con el mar de fondo, es muy importante que a pesar de que ya Narda se haya degradado, tendremos vientos fuertes, vientos de tormenta, y que nos generarán con esto las condiciones de oleajes elevados, que esperamos en el Estado pudieran alcanzar hasta los 3.4 metros de altura, y esto obviamente nos representa una situación de riesgo para el turismo, para las personas, por eso es importante que tomemos las medidas precautorias correspondientes al sector hotelero, restaurantero y parianero, para que tomemos consideraciones, y si tenemos que retirar algún tipo de mobiliario, lo retiremos de manera bastante puntual, y evitar con esto alguna afectación al patrimonio, sobre todo, y lo más importante, a las personas.